¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! Hoy que al sol despeja mis años Hoy está acá, mi flancha y mi caja La lluvia Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ahí la vesprano, donde la piedra se lea Ahí la vesprano, donde la piedra se lea Ahí la vesprano, donde la piedra se lea Y ahí la vesprano, donde la piedra se lea 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 el culpimiento el culpimiento el culpimiento ¡Suscríbete al canal!